Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido a otro video para mi canal. Yo soy Isaac y en este video quiero que me acompañes a trasplantar a algunas de las suculentas que ya tenía rato queriendo trasplantar, pero no había podido hacer por falta de tiempo. También por falta de tiempo no había subido video, pero bueno, esa es otra historia. En este video te voy a mostrar algunas de las suculentas que quiero trasplantar, por ejemplo esta prolebon, que ya está rebasando bastante los bordes de la maceta. Es una maceta de 5 pulgadas, aproximadamente así. Pero ya la está rebasando, de hecho esta suculenta es mi suculenta más grande, tanto en edad como en extensión lateral, en diámetro. Ya quería cambiarla de maceta desde hace un buen rato. También tengo esta cetosa que ya, como está sacando hijitos, se está quedando muy apretada dentro de esta maceta. Y también necesito darle un poquito más de espacio para que los hijitos se desarrollen mejor. Entonces vamos a trasplantarla. También está otra rungioni, me parece. Y pues también ya está rebasando los bordes de la maceta. Ya se están dañando las hojas por debajo, que es lo que quiero evitar. Entonces también vamos a cambiarla de maceta a una un poquito más amplia, donde pueda estar tranquilita la suculenta. También tengo estas agaboides, que esta como tal podría aguantar un rato más en esta maceta, pero ya quiero cambiarla porque también ya es bastante viejita. Y además su hermana, que es esta otra agaboides. Y además de que ya está rebasando un poco los bordes, también tiene por debajo algunas raíces. Las raíces que salen por debajo ya son una señal de que las suculentas necesitan prácticamente urgente un cambio, porque ya se quedaron totalmente sin espacio. Entonces ahí se pueden ver muy bien, pero también hay otros casos como esta otra suculenta, en la que pues en la cámara no se aprecia demasiado, pero también en los hoyitos se ven algunas pequeñas, muy pequeñas raíces que quieren salir. Entonces también es ya señal de que hay que cambiar de maceta a esta suculenta, que aquí olvide el nombre. Pero bueno, también hay otras suculentas que están en una maceta muy pequeña y llevan mucho tiempo ahí, se ven bonitas y todo, pero no crecen. O sea, no hay otra señal más que para dar su crecimiento. No están rebasando el borde de la maceta, no están sacando raíces por debajo, no están muy apretadas, porque en este caso son sedums. Entonces no se ve que esté muy apretado el asunto, pero ya dejaron de crecer. Todas estas que están en maceta de cemento y en maceta de 3 pulgadas chiquititas, ya necesitan un cambio porque realmente la cantidad de tierra que sostiene la planta es muy poca. Y ya a pesar de que tienen ahí algunas de ellas, de hecho esta que estoy sosteniendo en la mano, ya tiene un año conmigo y no crece. O sea, no ha crecido mucho más de lo que está. Se quedó en ese tamaño, al cual llegó como dos o tres meses después de la que la adquirí. Entonces estuvo prácticamente más de siete meses como detenida de su crecimiento. Entonces todas estas que están en maceta de cemento, así han estado. Y por eso es que ya quiero cambiarlas todas. Empecemos primero con esta agaboides. Que todas, cabe resaltar que todas las voy a poner en maceta de 6 pulgadas. Es un cambio relativamente grande, entre comillas. De maceta de 4 pulgadas a maceta de 6 pulgadas. Y a todas las macetas les pongo esto. Esto que es como hojas secas, algunos palitos, cosas en el fondo. Porque no tengo grava, no tengo tesontle grueso, no tengo tepojal así como para ponerlo en el fondo. Para mejorar el drenaje. Entonces eso es lo que le pongo. Y la verdad me funciona bastante bien. Algunos dicen que no les gusta, pero a mí me funciona bastante bien. Entonces esto es lo que yo hago. Pues primero sacamos esta suculenta que vemos que ya tenía las raíces por fuera. Estas agaboides. Entonces lo que siempre hago es tratar de deshacer un poquito el pan. Le hago como un masajito. Y escarbo también un poquito la parte superior de la tierra. Y quito las hojas que ya estén muertas, que estén secas ahí. Entonces eso es lo que hago. Trato de quitar un poco lo compacto de la tierra. Y liberando un poquito las raíces. Tampoco tantísimo. Porque si los aparó demasiado y muy fuerte, puedo dañar las raíces. Y pues eso también desacelera el crecimiento. No se va a morir la planta, pero sí va a crecer un poquito más lento. En lo que recupera sus raíces. O al menos en lo que cicatriza esas raíces. Porque no se van a recuperar después de que las cortas. Pero bueno, trato de dejar un poquito... Bueno, lo más suelto posible las raíces. Y posteriormente ya voy echando la mezcla de sustrato que yo hago personalmente. Tal vez después haga un video especial de esta mezcla de sustrato. Todavía la estoy probando. A ver si es muy buena. Según yo sí. Pero veremos después los resultados. Y si sale bien, ya haré un video explicándoles cómo hacer esta mezcla. Que es una mezcla poco usual. No es la típica que lleva perlita o vermiculita o así. Entonces es un poquito más normal. Más usual. Para aquellas personas que no puedan conseguir la perlita o así. Tepojal. Esta yo la hice con alguna mezcla de tierra que tengo por aquí. Con tesontle. Y con humus de lombriz. Que pues el humus de lombriz es realmente opcional. Se lo puse porque pues tenía ahí un poco. Entonces lo puse directamente a la mezcla. Pero pues es opcional. Entonces más o menos así ya está quedando la... Estagavoides. Nada más faltaría ponerle un poquito de... Me gusta rellenarlas casi hasta arriba. O sea, no hasta hasta arriba. Porque al momento de regar se puede regar también el sustrato. Entonces solo relleno ahí huequitos que quedaron después de compactar. Se dan unos meneitos y huesas para que pues asiente bien la maceta, las raíces, la tierra y que esté todo bien sujeto. Bueno, de aquí en adelante voy a poner algunos en cámara rápida. Nada más para que pues se vea más o menos cómo se hace. Porque realmente ponerlo todo en velocidad normal es mucho tiempo. Y es mi primer experimento con un video tan largo. Entonces los pongo en cámara rápida. No voy a comentar muchísimo más. Más que algunas cuantas cosas más adelante. Entonces mientras se quedan con música de fondo. Espero lo disfruten. Y pues no se vayan. Aún hay más. ¡Gracias! 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 Esta es una de las cosas que también quería comentar. Y que ya he mencionado al principio. Pero las plantas que estaban aquí en estas macetas. Bueno, en estas macetas de cemento. Pues realmente vean la cantidad de tierra que tienen. La maceta sería muchísimo más grande. Pero no es la cantidad de tierra que contiene. De hecho estas macetas contienen tal vez lo de una maceta de 3 pulgadas. Pero más como extendido lateralmente. Entonces pues sí. Las plantas que estaban ahí ya la estaban sufriendo bastante. Porque ya necesitaban más espacio para desarrollarse. Entonces lo que hago pues igual que las otras. Las macetas. Todas las macetas. Debo recalcar el punto. Que todas las macetas que estoy usando son de 6 pulgadas. Y en el fondo tienen esta mezcla de hojas sueltas. Bueno, hojas secas y sueltas obviamente. Tronquitos y ramas secas. Y todos les pongo la misma mezcla de sustrato. Porque ya la probé. O lo he estado probando con varias suculentes. Y pues no me está dando problema. No he tenido la necesidad de hacer un sustrato especial. Y al menos para las que están en maceta de 6 pulgadas. Para las macetas más pequeñas. Tal vez sí cambie un poco las proporciones de lo que hago. O sea, de la mezcla que hago. Pero para macetas de 6 pulgadas sí uso la misma mezcla para todas. Y pues vean. Sí, esto fue un gran cambio de espacio. Que tenía desde su macetita de concreto, de cemento. Aquí les estoy dando sus asentaditas a la maceta. Para que pues acomode bien todo lo que tiene ahí. Y relleno lo que le falta. Y pues eso da todo. Quería comentar que realmente. Pues por eso no crecía, ¿no? Por eso no crecía esta planta que tenía estancada. Ya más de 7 meses. Y pues bueno, espero que en esta maceta más grande. Ya crezca mejor y todo salga bien. ¡Gracias! 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 que es la Pearl Le Bon, mi suculenta más grande, tanto de edad, o sea de tiempo que lleva conmigo, como de extensión lateral o de diámetro, es la que ha crecido más de todas las que tengo. Esta suculenta la adquirí casi empezando mi colección, no fue de las primeritas, tal vez después haga o mencione cuáles fueron todas mis suculentas las primeritas, que creo que ya las mencioné en un video pasado, pero no eran todas, entonces esta fue una de las, tal vez no de las primeras, pero sí de las segundas, ya tiene un buen rato conmigo y realmente sí es la que he cambiado más de maceta, porque se extiende bastante, o sea crece muy rápido y mucho hacia los costados, entonces pues sí, así está quedando, así quedó, así es todo, todo, solo quería mostrar cómo yo trasplantaba este asunto, cómo trasplantaba las suculentas y eso es todo, espero que te haya gustado el video, que te haya servido y que tanto tus suculentas como tú estén bien siempre. Recuerda que si te gusta el contenido deja un comentario o un like lo que desees y pues bueno, nos vemos después en otro video, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.